Enrique Acevedo fue entrevistado por el presentador Tucker Carlson de Fox News y tuvo un acalorado enfrentamiento con él. Carlson le pregunta a Acevedo, Enrique tú pareces una persona razonable, ¿cómo fue que terminaste con el grupo de los medios de prensa que defienden a MS-13? ¿Pensaste que alguna vez, llegarías a este punto? Acevedo le responde inmediatamente que él no está defendiendo a esa ganga. Yo no creo que ningún ser humano es un animal Tucker, afirma el periodista mexicano. Pero no estoy aquí para defender a criminales, como creo que nadie más lo debe hacer. El presentador estadounidense lo interrumpe y le dice, Sí, lo estás haciendo. Si estás del lado del orden y la justicia, no creo que denigrar a nadie a un estatus subhumano sirve esa función. Yo esperaría que el presidente de los Estados Unidos hablara de nuestros más altos ideales y no de nuestros peores instintos. Carlson entonces menciona varios crímenes atroces cometidos por MS-13 y le pregunta a Acevedo, Cuando tú escuchas que esas personas son descritas como animales, tú te ofendes. ¿Por qué? Porque tienes que defender a gente como esa. ¿Qué fue lo que dijo Trump que te molestó? El presentador de la cadena Univision y dice que este es parte de una, tendencia de criminalizar y deshumanizar a todos los inmigrantes, no solo a los bad hombres, dijo refiriéndose a otro término usado por el presidente Donald Trump. Carlson le pregunta otra vez, tienes que defender a una ganga callejera que alaba a Satán y decapita a la gente, te levantas por la mañana y te preguntas, ¿Cómo llegué aquí? Soy una persona decente. ¿Por qué estoy defendiendo a MS-13? Acevedo se ve incómodo ante los ataques del presentador de Fox News y vuelve a repetir, no estoy aquí para defender a ningún criminal. Ningún ser humano es un animal, eso es lo que estoy diciendo. Carlson entonces responde, todos somos animales, ok, es una cuestión biológica. El debate continúa sin tregua y Carlson añade, los americanos no quieren a animales como estos en el país. El periodista mexicano intenta una vez más explicar su posición pero su contrincante parece no escucharlo, el contexto aquí tiene que ver con una tendencia mayor. Tiene que ver con el presidente Trump llamando a los inmigrantes mexicanos violadores y entonces llamar a algunos nacionalistas blancos excelentes personas cuando has escuchado a alguien de la administración de Trump decir algo positivo sobre los inmigrantes. Carlson le dice a Acevedo, no están obligados por la constitución estadounidense a decir nada positivo sobre los inmigrantes. now i i got you I i i i i i ¡Gracias!